Hola chicos, hoy vamos a preparar una de las recetas por excelencia del verano. Son unas brochetas que hoy las voy a hacer de pollo y de cerdo, pero que podéis hacer con los ingredientes que queráis y que son un recurso genial para estos días de verano. Aquí tengo solomillo de cerdo y unas pechugas de pollo. Lo primero es cortar la carne en cuadraditos, procurando que nos queden del mismo tamaño. Para marinarlo voy a utilizar una bolsa de plástico. Lo podéis hacer en un plato, ponéis la carne, le ponéis todos los ingredientes que queráis del marinado y lo dejáis reposar unas dos horas en la nevera. Pero yo, para que todos los sabores se impregnen mucho más y para que quede más intenso, voy a meter la carne en una bolsa. Le voy a poner un poco de sal. Vamos a ponerle un poco de pimienta. Le voy a poner ralladura de lima, zumo de media lima también. Ahora vamos con un poco de aceite de oliva. A este mismo marinado que estoy haciendo yo, si le añadís un poquito de salsa de soja, os quedará genial. Un poco de vinagre de módena, un chorrito. Le voy a poner un poquito de cebollino. Esto me encanta, de tener aquí todas las hierbas en casa, todas las macetitas. La verdad que es genial. Este marinado le hacéis así un poco de masajeo. Y con esto, directos a la nevera y lo dejáis reposar dos horitas para que se impregnen bien todos los sabores y luego montamos las brochetas. Pues mientras se marina la carne, voy a hacer un acompañamiento para las brochetas, que va a ser una lactonesa. Esta es una lactonesa aromatizada, una lactonesa a mi manera, que me gusta mucho para darle un toque original. Pero la podéis hacer a vuestro gusto. Bueno, pues aquí tengo la cebolla preparada. Y ahora voy a poner aceite de oliva. Tiene que ser el doble de aceite de oliva que de leche. Yo pondré 200 mililitros de aceite. La leche le voy a poner 100 mililitros. Y ahora los toques especiales. Un poquito de sal, un poquito de pimienta, una cucharada de mostaza y la cebolla. Esto me lo llevo a triturar. Para que no se corte, pegáis la batidora bien bien en la base del vaso, le dais velocidad y no la levantéis. Y listo. Ya tenemos la lactonesa preparada. Y vamos a montar las brochetas. Unas voy a hacer las de carne de cerdo y las otras de pollo. No lo voy a mezclar porque los tiempos de cada carne en hacerse es distinto. Bueno, ahí van. Brochetas. Mirad qué color tan bonito como están quedando. Y listo. Tenemos unas súper brochetas de pollo y de cerdo marinadas con el acompañamiento de la lactonesa, que con este saborcito, con la cebolla y la mostaza, ya veréis qué súper rico os va a quedar. Esta receta la tenéis que hacer sí o sí, me tenéis que etiquetar en redes sociales para que vea vuestras creaciones y me contáis a ver qué os ha parecido. Han quedado súper tiernas. Si queréis hacerlas igual, podéis encontrar todos los ingredientes en las bandejas del mercado de Aldi. Buenísimas. ¡Gracias!